El señor Martín, el negro Almeida ¡Buen gran aplauso para Martín! ¡Ay, Dios! ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Eh? Una cuestión traumática ¿Todo tranqui? ¿Eh? La gente que no sabe hacer un perro... ¿Eh? ¿Todo tranqui? ¿Malhechor? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Eh? ¿Aca? ¿La familia está grabada? ¿Bien? ¿Ahí? Gastón, Gonzalo, ¿buena? ¡Hasta el fondo! ¡No lo quiere nadie, boludo! ¡Lo dejaron contra la pared! ¡Gracias por mi piloto! ¡Jos de puta! ¿El padrillo? ¿Todo bien? ¡Esto queda en la familia! ¡Haciendo el favor de decir eso! ¡Aca! ¡Todos quedaron las familias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Me cagué encima! Hay más de uno que tiene problemas con la... ¡Uy, boludo! ¡Vino! ¡Aca! ¡Todo bien! ¡Aca la mamá que se gacha al hijo todo traga, ¿no? ¡Aca la mamá! ¡Aca la mamá! ¡Aca la mamá! No son muy creativos los pibes, ¿no? O sea... No son muy creativos... Porque viste que habían posibilidades de apodo para elegirme para mí, ¿no? O sea... Yo podía haber sido rulo... No... Negro... Mirá, Pepe... Disfrutate un camiche... O sea... Vos muchos no podés ir... Podía haber sido grande en la tija también, ¿eh? No... Negro... O sea... Pero esto es porque nos dejamos llevar por estereotipos, ¿viste? Siempre nos dejamos llevar por estereotipos, ¿viste? Por eso me dedico a esto... Porque si te lo vayan a hacer en otro trabajo... Haría lo mismo que cualquier otro negro, ¿no? O sea... Vos metes a un negro en una pizzería... ¡Pah! Delivery... ¡Pah! ¡Pah! Vos metes a un negro en un hospital... ¡Pah! ¡Limpia piso! Vos metes a un negro en un centro nuclear... ¡Pah! 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 O sea... No llegas más progresar eso... No... No podés progresar más... Y por eso me dedico a esto de stand-up... Y porque nos permite compartir cosas con todos ustedes... ¿Sí? Nos permite compartir cosas con ustedes todas las noches... Y esta noche... De sábado hermosa... Quiero compartirles... Que después de mucho tiempo y esfuerzo... Lo querés... Irme a vivir solo, gente... Yo sé que ustedes saben lo difícil... ¿Eh? Mirá hijo de mami... Le están pagando la cena hoy, eh... Yo sé que... Igual ustedes entienden lo difícil... Lo que cuesta... Tomar una casa hoy en día, ¿no? No sé... Cantar las familias... Hacer los pozos... Vener los cuerpos... Vos de cuadrino sabes... No... 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 Para mí además... Vivir solo chicos... Posta es magia... Vivir solo es magia... Porque empezaron a aparecer palabras para mí... Que antes no existían... No... Me puesto factura... Haber... Hambre... O sea... No es de nutrición africana... Es pobreza, ¿sí? Pobreza... Un indicador de pobreza... Para que se lleven a sus casas... Es cuando el palo de escoba... Les sirve para dos funciones... Hay gente pobre... La primera... Barrer... La segunda... Sostener una capa del horno... Viste que se cae a la mierda... Hay algo que anda mal, ¿no? Además como que el palo de escoba... Es una enfermedad genética... Porque tu vieja lo tenías... Vos también lo vas a tener... O sea... Parecido de Parkinson... Palo de escoba... Viene de ese orden... Pero uno tiene que estar en el startup... Porque nos permite compartir cosas... Y... Y cosas que uno va viendo... A ver... Yo por ejemplo el otro día... Estaba... El otro día estaba en casa... Sentado... Sentado... Leyendo... En una tablet... ¿Qué? En negro y tengo tablet... O sea... No se deje a llevar por este... Era el tipo de mierda, ¿eh? Se calman... Sobre todo el palo se va a fijar... Se calman... Tengo tablet... ¿Viste? Robada... Pero robada... Pero mira... O sea... Estaba en casa... En una tablet... Que la Argentina... Es el único país... Que brinda cursos... A otros países... De barra brava... Posta... No te jodo... Héroe de la Padrina... Curso... De barra brava... Entonces... Lo mejor que tiene el país... Para dar al resto del mundo... Son cursos... De barra brava... ¿Cómo serán estos cursos? Es mi pregunta... Porque mi vieja... Es profesora de inglés... Y tienen casas... No sé si ustedes se acuerdan... Esos casetitos... Con una lección oral... Que te repetían una oración... Una y otra y otra vez... En un mismo tono monocorde... Bueno... Mi vieja agarraba el caset... Agarraba la casetera... Lo ponía... Lo cerraba... Tocaba play... Y suena a tipo como... Toc... 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 L'eson guay... Repeat... After me... The can... Is onto the table... Toc... 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 Todo igual era el casete... No tenía sentimiento... No tenía textura... ¿Quién grabó el casete? Estebanés, boludo... ¿Por qué? Tengo un sentimiento distinto... Vamos a formar distinto... ¿Por qué? O sea... ¿Cómo será la clase barra brava? Esa es mi pregunta... ¿Qué te viene? Rafa Diceo... El jefe de la barra brava de Boca... Te viene con olor a queso... La comparsa al fondo... Un bombo ahí golpeando... Tirando tiro al aire... Con un casetito... Bilingüe... ¿Por qué? Para otros países... Agarra la casetera... Lo pone... Lo cierra... Le pega dos tiros... Toca play... Y suena tipo como... Lesson 1... Pepe... Hasta el medio... La concha de tu madre... El boys... La concha de tu madre... El boys... La concha... Tres tiros al aire... ¡Haz pimienta! Aprobado todo... Me pregunto si será así... Pero yo que sé... Nos dejamos llamar mucho boys... Por hoy... Por la tecnología... Y medio como que... Estamos inventando boludeces... ¿No? Estamos todo el tiempo inventando cosas... ¿No? Y ya estamos inventando boludeces... Chicos... Inventamos ascensores que hablan... Posta... Ascensores... ¿Para qué queremos que un ascensor nos hable? Además medio como que... Te agarras por sorpresa... Vos estás tranquilo... Caminando... Tu casa... Abre la puerta... Buenas noches... ¿Dios? ¿Gran hermano? ¿El padrino? Si no ves que es el tabulo ese... Y vas al shopping... Y ya no es lo mismo... Vos vas al shopping... Arroba... Eh... Cables... Eh... Vas al shopping... Vas al baño del shopping... Vas a hacer lo tuyo... Te vas a lavar las manos... ¿Viste? Que no hay más botones... No hay más canillas... No hay más una mierda... ¿No? Ahora es todo sensorial... Ahora es medio como que... Te agarras por sorpresa... ¿Viste? Y te boludeas al baño... Directamente... Porque vos podés la mano... Y no pasa nada... Ahora... Sacás y sale... ¿Viste? La mente se corta... ¿Sabes qué? La mente se corta... Para mí... Del otro lado... Mira un chabón mirándose... Mira un del otro lado de la especie... Mira un del otro lado... No se quiere lavar las manos... Cierra manos... Cierra manos... Cierra... Cierra manos... Cierra... Si te lavar la mano... Tranquilo... ¿Viste? Te vas a secar más malos... Y no hay más papel... Lobrudo... ¿Qué pasó? Ahora... Ata la boca... Te pones una turbina de avión... Que sopla con todo... Que puso la NASA... Directamente... Porque te vola el baño de enfrente... Vos podés la mano... ¡Eeeh! Salí en el baño sin con los perros así ¿Qué te pasó, negro? Fui a cagar a McDonald's ¿Por qué no vamos a cagar a McDonald's? ¿No? Hola, pico, te estás cagando, todo llamado a una colchona y a otra Porque McDonald's te ven de mierda Entonces vos, a la verdad, de la misma manera Se completa el círculo, da provecho, ¿eh? Estás comiendo muy bien de chocolate, perdón Pero... Pero, yo que sé, o sea... Vivimos en una sociedad que está muy apurada, así tenemos muchas cosas que hacer Y por esta revolución de la tecnología, medio que nos perdemos cosas importantes O que por lo menos tendremos que prestar atención Levante la mano de toda esta gente que tenemos acá Eh... ¿Cuántas de los que están presentes tienen celulares ciertos inteligentes? Que tienen Facebook, Whatsapp, esas cosas Levante la mano, ¿quién tiene acá? A ver, eso es el smartphone Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Los cago afanando todos, perfecto Entonces, hoy me hice una noche, ¿eh? ¿Como en mi casa? Me quiero tirar más Eh... Porque me van a entender Yo tengo Whatsapp Y el otro día estaba hablando con un amigo Y me pasa lo siguiente Yo le digo Che, boludo No sé lo que me pasó ¿Qué te pasó, negro? Estaba en un coliche Y vi a la novia de Nico Chapando a su otro flaco ¡Noooo! ¡Posta! Sí, y no solo eso, sino que estaba contra la pared Y lo estaba bulteando ¿Qué te está haciendo así? ¿De verdad? Sí, de verdad Yo le dije al Nico ¡Sapía de la pared! Sí, Nico es un pelotudo Es un tarado Siempre pasa algo Sí, Nico es un cornodo Hay que dejar de ser Nico Nico abandonó la charla de Whatsapp Hay que prestar atención, chicos Hay que prestar atención Te pasó, Nico Hay que prestar atención Hoy por ahí Whatsapp, Payne, Instagram Hay muchas redes sociales Hay muchas redes sociales y medio como que ya está, ¿no? Se impuso entre la vida, ¿no? Ya, vos ahí tenés tu vida, ¿viste? Vos ahí tenés tu vida y tenés la vida de la red social que casualmente es más feliz que la tuya, ¿no? Porque, yo quiero ser como eso, vos pelotudo, ¿no? Pero todos los momentos felices, subís y me da mucha gracia a esta gente que seguro la tienen con este doble discurso medio, siempre muy progre que estás completamente en contra, ¿viste? Seguro que tienes un amigo con este discurso que te dice ¡Ay! Estoy cansado de esta sociedad de mierda que está todo el tiempo atrás de Instagram, todo en Facebook todo en WhatsApp, todo en Tinder ¿Qué pasa con esta sociedad que salís entre amigos a comer y a charlar y ya nadie se mira a los ojos, ya no hay conexión Estoy cansado de esta sociedad postmoderna de mierda que está todo el tiempo atrás del último avance tecnológico del rato ¿Viste lo publicé en Facebook? ¿Cuántas comidas bajas? Yo me puse en Facebook Ahora dudo, ¿eh? Está bien, ya queda Pero estamos todo el tiempo atrás de las redes sociales El otro día estaba leyendo un poteo que me había un cuento sobre Maradona y me puse a pensar ¿Por qué estamos todo el tiempo comparando a Dios con Maradona? ¿No? O sea, viste que todo el tiempo comparamos a Dios con Maradona Es medio como... ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cabello? Y dije... ¿Puede ser que Dios tenga ciertas cosas de Maradona? ¿No? O sea, Dios tiene ciertas cosas de Maradona ¿No? Tipo... todo lo que quiere lo consigue Está por todas partes Tiene miles de hijos No se hace cargo de ninguno No te responde a ninguno tampoco, ¿no? O sea... ¿Viste? Estás ahí... ¿Dios? ¿Dios me escuchás? ¿Visto? Y se ve la vieja, ¿no? O sea... Pero me pongo donde puse a pensar eso Y digo... ¿Debe ser? ¿Por qué Dios ya en un momento Como que no te responde? Porque tiene muchas cosas que hacer ¿No? Si Dios existe, está ahí arriba Tiene un montón de cosas que hacer Para estar escuchando a todos Ya por sí decidir quién vive y quién muere Es muchísimo, ¿no? O sea... Como para mí ya se inventó el chabón Para hacerlo más fácil Una aplicación Tipo Tinder de la muerte Porque el chabón va viendo Quién es quién Y va... ¿Vivo o muerto? ¿Vivo o muerto? ¿No? Tipo... Agárrate... No, Jorge 55 años Plodero Muerto Julieta 33 años Profesora Ah, muerta Drogadicto Rockero Piti Álvarez Ah, vivo El padrino Yo no estaba Ah, vivo Me cae bien Vamos a ver No tenés la boca ¿Cómo? Mierda, alegrada ¿Qué cuento? No, está bien Muerta 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 Es la aplicación de mierda Otra vez No Si no, no se entiende ¿No? 95 años 91 años Cumpleó ayer La Chiqui Negra No hay que empezar a pensar Qué mundo le estamos dejando Dios mío Nos vamos a morir Todos antes Todos antes El otro día Estaba leyendo Una de las escenas de la radio La Chiqui La Chiqui con sus 99 años Hizo como 30 películas 10 obras Y hace 5 décadas Que la mina Está haciendo El programa De televisión Hace 5 décadas O sea Yo que había nacido Y la Chiqui Ya estaba haciendo El programa Mi viejo Tenía 5 años Y la Chiqui Ya estaba haciendo El programa Jesús Estaba convirtiendo El agua En vino Y la Chiqui Lo estaba invitando A la mesa O sea Puede ser Se muere La vieja ¿No es? Viste Cuando se murió El sucoche Dije Bueno Toca a todos ¿No? Voy a ser la reina De la patada Pero Yo que sé La vida es dura Chicos A veces pasan Cosas malas Y hay que aceptarlas O sea En la vida posta Les van a pasar Cosas buenas Como estar acá Y cosas malas Como estar acá En la mente Me van a pasar Y están viendo Ustedes A elegir Cómo quieren transitar Porque ustedes Pueden elegir Cómo pasarlo Las cosas malas Van a pasar igual Pero ustedes Pueden elegir llorar O pueden elegir reír Y yo elegí Reírme No es que llora No Dijo reírme Siempre Dijo reírme Porque es la mejor manera Para mí Es como de escudo De defensa Ante la vida Mire La última vez Vino a casa Muy triste Muy mal Una de mis mejores amigas Vino muy mal Llorando Porque me contaba Que su novio De ese momento Nada La había engañado La había cagado O sea La cagó de No De hacer sexual Algunos O sea Me gustan Que quita el pecho Calentito Le gusta sentir Bueno Bien Bueno Cuestión No Estaba triste Ella Estaba muy mal Llorando Y hablaba Me hablaba Me hablaba Me hablaba Me hablaba Me hablaba Y yo tenía que escuchar Y yo tenía que escuchar Y puse la atención Porque para eso No me la cojo Entonces ella Habla 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 Y chicos Por favor Los presentes acá Cuando la mujer habla Y habla mucho Prestenle atención No cuesta nada Prestenle un poquito De atención ¿Sí? Porque que pasa Cuando la mujer habla Y habla mucho ¿Qué hace? Te toma examen ¿Viste? Están por todos lados ¿Viste? Te toma examen Porque la mujer está Bla, 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 bla Y entonces está como ¡Uuuuuh! Donde un retiro espiritual Estaba inducido ¿No? ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Uuuuuh! ¿Por qué te crees que la canción es así? Es lo que escucha al hombre en ese momento ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! La mujer parece que el ponte ¡Bla, bla, 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 bla! La mujer está escuchando ¡Sí! ¿Qué dije? ¡Uuuuh! ¿Me repite la pregunta? Chicos, presten atención ¿Estáis presten atención? Y en ese momento con mi novia mal y mi novia ¡Uuuuh! ¡Fallido! ¡Uuuuh! Con mi amiga mal llorando, triste en ese momento digo ¿Qué hago para hacerla sentir mejor? ¿Qué hago? ¿Tengo que hacer algo? ¿Soy su mejor amigo? ¡Tengo que hacer algo! Digo, ya sé Les voy a contar un chiste No, no, no Un chiste en ese momento no va ni en pedo ¿Vos estás pensando qué chiste le cantaste de la mierda, no? ¿Estás pensando qué chiste? Le voy a contar Le dije en el momento estaba ya llorando madre que se lo hubiera engañado y le digo ¡Para! Le digo ¡Ya sé! ¡Para! ¡Limpiate! ¡Cecate! Y pensá que ahora por lo menos cuando tengas sexo vas a poder hacer la posición de la cabra No No lo entendieron Bueno, les explico La posición de la cabra es ella en cuatro y él por atrás dándole a agarrándole a los cuernos ¿La conuda? ¿La conuda la entendió todo bien? ¿La conuda? Ojo para el hombre el conuda es muy diferente se llama el minotauro motorizado ¿sí? Los conuda está en el costado y ¡Bien! Baja la zona genital femenina Bueno, yo soy mucho papá Bueno, tengo que dejar de proyectar en el show pero nada lo que voy es que tienen que buscar el lado positivo de las cosas yo un tiempo estuve soltero un tiempo largo estuve soltero viste ahí soltero porque nada estaba soltero y salí con mujeres yo tengo una relación muy rara pero salí un tiempo con una chica judía ¡Aaah! y la violenta y negra y la judía juntos ¿no? como que tenías un cachorro de eso directamente ¿no? negra y la judía juntos imagínate vende un hijo en Alemania al horno ¿no? 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 cabrón venís para acá ¿no? ralísimo pero por suerte ahora de vuelta estoy en pareja estoy en pareja hace poco tiempo estoy en pareja hace poco tiempo es real linda la relación que tengo con ella tipo como ella es ilustradora ¿sí? ella es ilustradora y yo hago comedias hace 5 años ¿sí? y es real linda porque los dos como que decimos que somos una pareja de artistas y nada como que de modus propio decimos morir pobres ¿no? pero está lleno de regalos así súper artísticos lo que pasa es que yo me siento bien desventaja con ella si yo me siento desventaja porque ella hace cosas manuales muy piolas ¿viste? como que nos regalamos cosas de nuestro talento y ella hace algo re linda así dibuja y me lo da ¿entendés? yo ¿cómo hago? o sea porque yo cuento chistes ¿entendés? o sea ella me da un cuadro así y yo ¿cómo hago? así me puso un chiste para mí ¿no? me mata boludo me mata o sea ponen ella viene hace un cuadro todo así perfecto nos dibuja texturas luces de colores un marco de madera todo viene me lo da me dice Tomás para vos te amo ¿cómo hago? o sea cuento chistes o sea yo tengo que decirle ay también tengo algo para vos que sale que sale el cruce de un burro y un ratón ¿qué tiene que ver amor? sal corazón ¿qué sale del cruce de un burro y un ratón ¿qué sale amor? que ve una rata con una poronga así yo también te amo ¿no? no da ni el pedo no da ni el pedo no da ni el pedo fin de ventaja y ya para terminar con ella la verdad que por suerte tenemos una tan carina relación y en este momento sobre todo que estamos así tan poco ¿no? es como que estamos hace cuatro meses de hecho o sea cuatro meses estamos todo el tiempo como ¿me entienden? ¿no? todos estuvieron en algún momento en esa relación desde hace poquito tiempo que estás como mmmm todo el tiempo fogoso ¿entendés? mi mamá la última vez para que o sea yo estoy en ese momento para que entiendan ¿fogoso? no ¿cómo es? ¿viste? ese momento que vos querés ver una serie una película y no podés llegar al final sin antes pasar por garche o sea pinta garche en el medio no llegás no llegás mi mamá estuvimos viendo una peli escucha estuvimos viendo una peli y estamos viendo tranquilos una peli tranquila estamos viendo todos mirando la peli tranquilo yo estaba acá con mi brazo barrigo de ella mostrando todo el poder del patriarcado estamos viendo mirando la peli tranquilo la veo ahí y linda y me encanta voy me acerco le doy un beso tranquilo beso tranquilo ella viene me da un mami yo la veo ya me le tira tira a llevar re caliente amando por todos lados teniendo la teta ella bien se metía arriba y yo le doy la ropa la mierda agachando como el otro padrino increíble increíble fue mejor garche del mundo tal vez la gente que estaba con nosotros en el cine no le gustó tanto muchas gracias gente buenas noches a no le gustó no le gustó re no le gustó no le gustó simplemente